... Osuna ha vuelto a convertirse en referencia del dominó andaluz... ...con la celebración del Campeonato Andalucía de Dominó por Equipo Ciudad de Osuna... ...que ha contado con la participación de más de medio centenar de parejas... ...que han llegado desde diferentes puntos de toda la comunidad autónoma... ...y que también ha registrado una notable participación ursaonense... ...la Peña Bética San Arcadio junto al Ayuntamiento de nuestra localidad... ...con la colaboración de la Federación Andaluza de Dominó... ...han sido los organizadores de este evento que ha reunido... ...en torno a la competición a más de 200 personas entre competidores... ...mediante 24 equipos, acompañantes y público... ...para este evento la organización destinaba 2.000 euros en premios... ...que oscilaron desde los 400 euros y trofeos para el primer equipo clasificado... ...los 300 euros y trofeos para el segundo equipo clasificado... ...y los 200 euros para el tercer equipo clasificado... ...también se otorgaron premios de 100 euros para los equipos clasificados... ...desde la cuarta posición y hasta la vigésimo tercera... ...el campeonato se iniciaba en la tarde del sábado 28 de febrero... ...la jornada del 1 de marzo continuó con las rondas de cuartos, semifinales y finales... ...la entrega de premios estuvo presida por el Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna... ...Rafael Maraber quien estuvo acompañado por la Delegada Municipal de Cultura Pilar Díaz... ...junto al Presidente de la Federación Andaluza Rafael Vega... ...y el Presidente de la Peña Bética José María Galván. Para esta Junta Directiva de la Peña Bética Osuna ha sido un inmenso orgullo... ...haber convertido Osuna este fin de semana en un referente para el dominó andaluz... ...agradecer a la Federación Andaluza de Dominó y a su Presidente don Rafael Vega... ...la confianza depositada en nosotros para la organización del decimonoveno campeonato... ...de Andalucía de Dominó por equipo Ciudad de Osuna... ...y que desde que le comunicamos nuestra ambición no dudo nunca en apoyar este proyecto. Cómo no, dar las gracias al equipo de gobierno de nuestro ilustre Ayuntamiento de Osuna... ...su implicación desde el primer día en la coorganización de este gran evento... ...el cual nos ha ofrecido y facilitado todo lo necesario para engalanar por todo lo harto... ...esta edición de los campeonatos de Andalucía de Dominó. Por su parte Rafael Maraber agradeció a la Federación Andaluz el hecho de escoger a Osuna... ...para albergar el Campeonato Andalucía y se congratuló de la magnífica organización... ...puesta en marcha desde la Peña Bética junto con el Ayuntamiento... ...lo que sienta las bases dijo para poder apostar por nuevos y grandes retos en el dominó. Los campeonatos que la verdad es que no han decepcionado a nada ni a nadie... ...han formado parte de 24 equipos, más de 150 participantes... ...representando prácticamente a toda la geografía andaluza... ...y por tanto digamos que ha sido yo creo que una buena pieza de toque... ...para la Peña Bética y para el Ayuntamiento de Osuna... ...que efectivamente tenemos como exaparate nuestro mes de drogancia... ...que a lo que viene cumple la treta edición... ...hemos aceptado de alguna manera esa manera de llevar a cabo una buena organización... ...de un campeonato andaluz... ...y esperemos que sigamos con esa trayectoria... ...y que se pueda apostar por Osuna una vez más en el ámbito que sea. En el apartado de premia 12 el primer premio fue para el equipo de Cádiz Pumanejo... ...perteneciente a la Federación Sevillana... ...el segundo para la Rosalida de Málaga... ...mientras que el tercero fue para el equipo de Loja... ...perteneciente a la Federación de Granada. El equipo de la Peña Bética de Osuna y representando a nuestra localidad... ...quedaba en octava posición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!